¿Pero tú pololeaste con un jefe? No, nunca, jamás. Él fue polola de otra persona cercana a mí. Ya, pero ¿se habló durante un tiempo que sí? No, no, él trataba de hacerse gracioso. Bueno, o sea, con que estaba enamorado, como así, como... Bueno, siempre me joteó con trago, me joteaba siempre, pero... ¿Con trago te joteaba? Sí. Sí. Se tomaba un trago y joteaba. Él también me hizo mucho daño ahora. ¿También te hizo mucho daño? Sí. Él se aprovechó, ¿sabes qué? Él era mi amigo. Ya. Mi amigo, sabiendo y todo que se hacía lindo. Pero como yo no lo veía ni por dónde, que sí se era lindo. Claro. Seguían siendo amigos. No, éramos amigos hasta que él... Yo creo que esos hombres que cuando ya no la pueden conseguir, empiezan del amor, pasan al odio. Ah, ya. Entonces empezó como... ¿A tener mala onda? Sí, a inventar cosas. Se aprovechó del carrito. Yo creo que este hombre se sube al carro de todos nomás. Yo te voy a agarrar ahí en la pasada. Pantalla, más que nada, pues sí, que te voy a escuchar cosas cómodas. ¿Y ya no hay ni una relación con él? Odio no le tengo porque sería manchar mi corazoncito. Yo no le tengo odio. Pero... Este corazoncito que está ahí a la vista, a la vista de todo el mundo. Se me ve el corazón. Se le ve el corazón y un corazón doble. Odio no le tiene. No, odio no lo tengo. Sí, mira, yo creo que para tener el odio hay que tener el corazón envenenado. Y mi corazón no está envenenado. No tengo odio. Sí, le tengo como... Es como dice, no se puede acercar dando dos metros. Claro. No, prefiero... De lejito, no. Sí, porque uno ya en esta vida, tú sabes, las personas que te hacen bien, las personas que te hacen mal. Entonces, si me saluda, obviamente como soy una dama, lo voy a saludar, lo voy a decir hola. Pero de ahí no va, pues nunca te va a ir. No. No.